La contadora de películas, un libro creado por Hernán Rivera Letellier. Contar una película es como contar un sueño. Este libro se lo recomiendo a cualquier amante del cine, ya que esta historia muestra el crecimiento de una niña, que se desarrolla gracias a este arte. María Margarita es la sensación de la oficina, el cual es un pequeño pueblo salitrero, situado en el norte de Chile. Ella relata las películas de una forma espléndida y espontánea, capaz de mostrar hasta los más mínimos detalles con solo haber visto una vez la película. Es todo un artista. La gente se amontonaba para mirar su función, ya sea porque no tenían dinero para pagar la entrada al cine, o porque pensaban que la recreación que se amaría era aún mejor que la película en sí. Aparte, dentro de la historia se muestra el impacto que tuvo la llegada del televisor con el cine de forma catastrófica, causando muchos problemas dentro de la familia de la Margarita después de este suceso. También lo recomiendo a un público adolescente adulto, el cual esté dispuesto a abrir los ojos a nuevas realidades, gente que desee saber cómo eran las cosas en el pasado. Este libro contiene un poco de todo. Aparte de mostrar la visión de mundo de esa época, la cual se sitúa entre los años 60 y 70, un modo de vida bastante aburrido. Una de las pocas actividades que se podían realizar de modo de entretención en el cine, y a partir de esto se crea toda la historia. Después, cuando supe de su muerte, no derramé una sola lágrima. Fue como si esa película ya la hubiera visto dos veces.